Lo que dijo el Tata Martínez cuando llegó procedente de Argentina para dirigir a México, ¿qué dijo él? No puedo decir cuánto nos puede llevar tener un equipo que se sepa a lo que juega, dice. A México yo lo veía como una de las selecciones que más habían evolucionado en los últimos 20 o 25 años. Lo que más nos interesa es que se vea un equipo que juega con una idea clara. Bueno, ni lo uno, ni lo otro, ni lo final. México no juega con ninguna idea clara. Punto. Así de fácil. Sí, al principio quizá... Al principio. Los primeros dos años de la era quizá iban por otro camino, después se desvirtuó todo. Y lamentablemente sí, México no tiene un estilo de juego. No lo tiene. No, ni hablar. Sí, sí lo tiene. ¿Lo tiene? ¿Cuál es? La tenencia de balón. ¿Cuál? La tenencia de balón. En una zona donde prácticamente es intrascendente. La tenencia de balón. Inoperante, totalmente. Inoperante. Atrás de la media cancha. Tocamos demasiado el balón en media cancha, que muy pocas veces buscamos que en esa transición o en ese traslado de balón venga un pase entre líneas, venga un movimiento de un delantero, venga un movimiento de un extremo hacia adentro, tratando de encontrar a alguien para ir después con una pared o algo. No tenemos. No somos frontales. En ningún momento buscamos un pase frontal. En ningún momento buscamos un pase al espacio. En ningún momento buscamos un pase filtrado entre líneas. En ningún momento buscamos un pase a las espaldas de los defensas, de los centrales o de algo. Nada. Ahora, nuestro delantero siempre toca el balón de espaldas. A todo eso, Jared, sumarle lo del tema de la subida de los laterales. ¿Cuándo has visto un lateral que doble al centro campista? Sí van. Sí van, pero no lo pasan. No lo pasan. Pero somos mucho de elaborar demasiado la jugada. Los centros a los delanteros hay muy pocos, muy pocas ocasiones claras de gol. Ok, está bien, pero creo que somos de los equipos que menos mete el balón al área. Por lo mismo. Siempre queremos llegar como que si tuviéramos que hacer 20 toques antes de llegar a adiantar un balón al área. Y realmente no pasa nada. No pasa nada. Hay veces que estamos y llegamos casi hasta línea de fondo y en muchas ocasiones, por no terminar mandando un pase, el balón termina en los pies de Ochoa. Dices, ¿cómo? Si ya estábamos ahí, ¿por qué no terminamos la jugada en un pase? Porque no solamente puede ser el pase al movimiento del delantero. Puede ser un rechace del defensa. Puede ser una segunda jugada en un rebote que pueda alguien llegar y poder aprovechar el rebote. No tenemos opciones de gol porque no aventamos y no damos el pase al área. Pero eso es problema del futbolista. Ah, no, claro. Son de los dos. No tienen la... De los dos. Es el entrenador. Del jugador de no moverse y del técnico de no exigir que la jugada termine. ¿Estás de acuerdo, Mario Carrillo? Que por lo menos el entrenador lo intente. Por lo menos que lo intente. ¿Y los jugadores también? Sí, por ejemplo, partido pasado. Los cambios de frente que hacían los mexicanos eran muy buenos cambios de frente. Si se fijaron contra Polonia. Los cambios de frente llegaba solo el Chucky Lozano a encarar. Es decir, esas cosas tiene el futbolista mexicano. ¿Lo puede hacer? Sí, necesita más la mano del entrenador. Mucho más. En el equipo mexicano, mucho más que en cualquier equipo en el mundo. En México. Ah, caray. Eso sí está grave, gravísimo. No, no tenemos estrellas. No tenemos a Joe Félix, ni a Cristiano, ni a nadie de eso. No tenemos a Neymar. Entonces, buscamos con el conjunto, que es lo que le pedíamos al profesor Osorio, con sus trabajos, nos hiciera ganar y llegar. Es lo que le pedíamos hace cuatro años. Profesor, y lo logró de repente. ¿Todo la culpa usted? No, no. ¿Qué pasó? No, estoy de acuerdo con Jared. Demasiados pases. Si vamos a discriminar los pases, yo diría que el alto porcentaje son pases de continuidad, entre centrales en horizontal. O sea, laterales, 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 ¿no? Muy pocos pases de progresión. Muy menos de fijación. No lo escuchamos, no lo escuchamos, profe. Y mucho menos de penetración. Muy poco y muy difícil generar opciones de gol jugando de esa manera. ¿En su época también era igual? Ahí están los números. Yo creo que sí había una idea. ¿Retrocedió México? No, yo creo que sí había una idea muy marcada, ir a buscar todos los resultados. Y a mí me parece que, como también lo dijo Jared, pues tenemos que hablar de la calidad técnica individual de cada jugador, pero el colectivo es responsabilidad del que dirigen. Y pues... El colectivo es responsabilidad del que dirige. ¿Y la calidad técnica del jugador es responsabilidad del jugador? Ya va en el último tercio, como los grandes jugadores, y como hoy lo dijo alguien acá también en la mesa, pues obviamente que no tenemos uno o dos delanteros entre, no sé, entre los 10 mejores o entre los 20 mejores, porque también hay que decir que hay grandes selecciones, que la penetración la tiene el último que normalmente toma la pelota, y son cracks, o son jugadores superlativos, Neymar, Mbappé, Messi, y la verdad, sí, no tenemos ninguno. Yo el otro día mencionaba que por velocidades Irving está rápido como él, pero nunca hay que compararlo en la capacidad que tiene para eludir, para el cabezazo, para finalizar, eso es otra cosa. Entonces, si vamos a analizar el micro, sí, yo diría, y obvio, es de jugadores, pero como un sistema emergente que es un equipo, y como ser sociable, los humanos somos seres sociables, pues nos conectamos a través, nos comunicamos a través del pase, pero el pase tiene que ser con todos, no puede ser tener el 50% de la posesión entre los defensores, porque entonces quiere decir que los centrocapistas poco participan, y los delanteros menos. Y esos grandes delanteros que hacen la diferencia, pero que además reciben con ventaja, eso ya te hace que se potencien a otros niveles. Si tienes Mbappé, y además le das el balón con más ventaja, porque elaboras mejor tu juego, porque eres más profundo, más dinámico, y ahí sí está el trabajo colectivo, que evidentemente ha faltado. De lo que veíamos de Martino, yo coincido con lo que señala, tengo 20 o 25 años viendo una evolución de la selección mexicana. Es cierto, el fútbol mexicano sí evolucionó en ese lapso, aunque se menosprecie lo que se hizo de los siete mundiales consecutivos, etc., unos mejores que otros, hay que distinguir más allá del simplismo del resultado, pero yo sí veía esa evolución, siempre con el freno puesto por los dirigentes, porque hay que analizar nuestro fútbol no por lo que sucede en un mundial, sino por lo que tiene 40 años sucediendo. Más de 40 años. Y sí veo ahora, y lo decía Jared el otro día, sí veo ahora no solo un estancamiento, un retroceso en este ciclo mundialista. Le quedó grande la chamba a Martino, no hubo el trabajo necesario, la pandemia trastocó las cosas como con todas las elecciones. El caso es que este equipo sí se ve muy limitado en términos colectivos, y ha sido el juego colectivo lo que muchas veces ha rescatado a un equipo mexicano que no tiene a esas grandes figuras. Pero una pregunta... Eso es grave, Faiteson, eso es grave. No, no, eso es grave, pero una pregunta. A ver, un jugador como Héctor Herrera, que es un futbolista de los, vamos a llamarle los caudillos del Tata Martino, uno de los hombres más importantes de él. Ya en la entrevista con Roberto antes del Mundial, comenta que sí le disgustó, que no le pareció muy bien, que haya cambiado el nivel de Europa justo antes del Mundial para irse a la MLS, y que obviamente descendió de nivel. Héctor Herrera. Héctor Herrera. ¿Qué pasa con Héctor Herrera? Como dice Jared, la pelota se la da Luis Chávez, le regresa Héctor Herrera, Herrera retrasa con Edson, o con Guardado, se la regresan a Héctor Herrera. ¿Usted cree, profesor, que Héctor Herrera no tiene la capacidad en ese momento para buscar un balón entre líneas, para filtrar la jugada, para profundizar, para hacer algo diferente? Tiene que estar el entrenador atrás de él para decirle, Herrera, Héctor, haz esta jugada, Herrera, pon aquel pase, busca a este hombre. ¿No tienen ellos la capacidad al momento en que el futbolista está con la pelota? Héctor sí. Él es el dueño de las situaciones. Héctor sí tiene la capacidad, pero tiene que jugar a 10, 15 metros del volante central, y no ser el volante central, porque entonces queda 15 metros atrás. Entonces un pase de 15 metros ya se convierte en un pase de 30. Y muy difícil, muy, muy difícil. Pasó hoy, le reitero, con Fred, la misma cosa. Fred del brasileño. Y Fred, estamos hablando de un jugador del Manchester United, pero si no le da la libertad de ir, y se notaba en el juego que Casemiro le decía que jugara más arriba todo el tiempo, y lo sacaba de ahí a él y a Paquetá, para poder que los delanteros entonces jueguen más arriba. Pero sí, la estrategia es, que creo que quedó muy claro para todos, nos vamos a defender y le apostamos a una transición de defensa-ataque o a un remate a puerta o a una pelota a un parado, pues es muy difícil hacer goles y ganar partidos así. Oye, David, tan solo hay cuestión de ver a equipos que se les nota claramente a qué juegan. El estilo es lo que ayuda para que el jugador muchas veces tenga la iniciativa de tres cuartos de cancha para adelante, cuando tienes jugadores de calidad y de mucho talento, les das opciones a que ellos hagan de esa línea hacia adelante lo que ellos sientan en ese momento. Pero lo que es el trabajo defensivo, tiene que estar trabajado. Y si trabajas tú en plan defensivo los recorridos, ya lo comenté en otro momento, si ves a un equipo trabajado defensivamente, no da gusto ver a España, no da gusto ver a Brasil, no da gusto ver a Francia, no da gusto ver a esos equipos donde vamos a saber a qué juegan, porque tienen un estilo, y ese estilo está trabajado, está repetido y repetido y repetido en los entrenamientos. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a recorrer? ¿Quién sale primero? ¿Y quién cubre el espacio del que sale a apretar? Y todo eso. Entonces, estoy de acuerdo con Juan Carlos en cuanto al tema de la selección, de la selección mexicana, lo del tema de Héctor. Héctor, si tuviera dos contenciones, si fuera uno de ellos dos, él podría salir, pero siendo solamente él el contención, uno como director técnico le decimos, Héctor, no arriesgues en zona peligrosa, porque tú eres el hombre defensivo último que si perdemos el balón ahí. ¿Ustedes han visto a Busquets cómo juega? Sí. ¿Han visto a Busquets? Sí. Nunca arriesga. Y es el que genera el juego ofensivo de España, y en este caso es el que nunca va a perder un balón a la defensa. Y tiene el oficio de que cuando ha perdido uno después de 100 pases, él tiene la maña de hacer una faltita. Esa faltita es porque es un hombre inteligente y tiene mucha experiencia. Ahora, lo que yo no veo en nuestra selección es que haya un trabajo en ataque mecanizado. Mecanizado es si no tenemos figuras, si no tenemos calidad, que sí la tenemos, rapidez y eso, pero hay que ensayar, David, y por eso quería comentarte, todos los días, repeticiones y repeticiones, cuando un jugador entre por la banda, qué es el movimiento que tienen que hacer los demás. Cuando llegan a la línea de fondo, el centro tiene que haber referencia, referencia, si está el balón fuera del área y está dentro de la línea del área, al área chica, ese te quiere ir al primer palo, al primer palo, entre, en lo que es el primer palo, entre el área grande y el área chica. Todos son referencias, pero hay que repetir y repetir y repetir para que se hagan ocasiones. ¿Y este equipo no se ve trabajado así? No se ve trabajado, no tiene estilo. Y tampoco tenemos líderes. No, el líder tiene que ser el entrenador, el primer líder. En la cancha, en la cancha. ¿Sabes quién es el líder y saca el pecho, por ejemplo, ahora en España y que trajo a siete jugadores que son suplentes en sus equipos? Y fue muy criticado Luis Enrique. Luis Enrique trabaja todos los días, repeticiones, repeticiones, repeticiones y resulta que ven España y es una máquina de jugar. Pero están comparando el equipo con la calidad diferente. No, no, México no tiene la calidad de los jugadores españoles. Cuando no tienes jugadores de calidad y talento, te tienes que apoyar en el grupo, en el equipo y un equipo se hace fuerte en conjunto. Si tienes jugadores de tanto talento, de tanta calidad como Brasil, los defensores dicen, toma, jugadores de ataque y ahora sí, hagan lo que quieran. Y ellos no participan en la elaboración de ataque. Cuando no tienes grandes jugadores, tienes que contribuir y colaborar desde atrás hacia adelante para poder hacer peligro. Si no, no vas a llegar nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!